Declaración de la comunidad teaguanesa en Argentina, INSCA. La salud de todos es más importante que la política internacional. Teaguan quedó excluido de la Asamblea Mundial 1.70 de la Salud, que se realiza el 22 al 31 de mayo de 2017, a no recibir la invitación hasta el cierre de la inscripción. El gobierno de Teaguan expresó su profunda insatisfacción y contento frente a este hecho, que lesiona los derechos de sus 23 millones de ciudadanos y genera un corte en el labor de la protección mundial de la salud. Desde la década de 1950, la prevención de las enfermedades contagiosas en el ámbito de la salud pública posee un primordial importante para Teaguan. Para ellos, gracias a su esfuerzo, se erradicaron muchas enfermedades transmisibles, entre ellas la viruela, el cólera, la peste y la rabia. Actualmente, los nuevos tipos de enfermedades contagiosas y no contagiosas siguen representando un gran amenaza para la salud pública mundial. Teaguan, como parte de la comunidad internacional, no solo cumple con todas las disposiciones internacionales en materia de salud, sino también contribuye y colabora con las acciones efectivas para la prevención, lucha y erradicación de las mismas. Además, comparte su experiencia en el campo de la prevención de las enfermedades y en el desarrollo de nuevos conocimientos medicinales. Con el único objetivo. Con la salud mundial puede ser cubierta en cualquier lugar de la planeta y beneficiar a toda la ciudadanía de la comunidad internacional. Queridos amigos periodistas y representantes de la comunidad taiwanesa en Argentina. Buenos días. Hoy nos reunimos acá para expresar una declaración sobre el tema de la salud. porque hace unos días va a tener una asamblea mundial de la salud y en Taiwán nos recibimos esa invitación. Y eso causa algunos problemas para, por ejemplo, el derecho fundamental de los habitantes, de 23 millones de habitantes de Taiwán debe ser respetados. Y Taiwán no debe ser el agujero en la protección de la salud mundial. Y más, Taiwán, las contribuciones son suficientes para ese mundo. Por eso, debe obtener la calidad de miembro de OMS. Y lo más importante es que los derechos fundamentales del pueblo de Taiwán no deben ser sacrificados por los objetivos políticos. Por eso, hoy, los representantes acá van a expresar sus opiniones, van a reclamar que no recibimos esa invitación. Acá me voy a presentar al señor Hong, ese representante también de la comunidad. Por favor. Buenas tardes a todos. Hoy la comunidad taiwanesa que reside en Argentina se reunió en pleno entre todos los dirigentes y líderes de la comunidad en Argentina para manifestar nuestro profundo dolor hacia este acto tan brutal que nos ha sucedido tanto a nosotros como a nuestro compatriota que vive en Taiwán. Esta vez se nos han excluido de la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Salud para que Taiwán pueda asistir. Esto implica que los 23 millones de habitantes que residen en Taiwán estarán fuera de contacto de los nuevos progresos de los movimientos y nuevas investigaciones de salud en el mundo. Lo que queremos manifestar en este acto es todos nosotros podemos tener diferentes creencias políticas, religiosas y un montón de cosas. Pero lo que nunca vamos a poder sacrificar y nunca deberíamos sacrificar es la salud y el bienestar de nuestros compatriotas y de nuestros habitantes. Y hoy este acto ha sido una clara manifestación de que los 23 millones de habitantes han sido sacrificados en su hábitat de salud. Y es por eso que queremos manifestar a través de este acto de nuestro malestar y nuestro dolor y queremos invitar a todos aquellos taiwaneses que residen el mundo y también todos los amigos de Taiwán a que también hagan la misma declaración para que esta voz llegue a las Naciones Unidas. Muchas gracias.